Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bien, a partir del 2 de enero comenzamos con el programa de acondicionamiento físico para personas con problemas de salud. Este programa está destinado para personas con problemas en el sistema locomotor, ya sea en el sistema óseo, sistema articular o muscular, y para personas con problemas en el sistema nervioso, o bien para personas que tengan problemas de síndrome metabólico, puede ser obesidad, un programa de baja de peso, o bien problemas de hipertensión. También problemas de diabetes. El programa se dicta dos veces a la semana, martes y jueves, en la pileta climatizada, con estímulos de tipo acuático, y una vez a la semana, los días miércoles, se dicta en la Plaza Alvarado con acondicionamiento físico general. Los horarios son de 17 horas a 21, y en ese rango horario cada uno puede acomodarse a sus necesidades. Bueno, para inscribirse se pueden acercar acá al natatorio municipal, y para ingresar a las clases de natación es necesario tener la revisación médica, y se pueden acercar acá a la enfermería, que la enfermera está disponible casi todos los días, en diferentes horarios, tanto turno mañana como turno tarde. Las actividades que realizamos dentro de la pileta es un poco de acondicionamiento físico, un poco de ejercicios de baja intensidad, y también lo que hacemos mucho es la hidroterapia, que es una actividad terapéutica con ejercicio dentro del agua. Para más información acerca de las actividades se pueden comunicar a 1540-8858. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Un año más trabajando juntos, para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre. Se cumplió el sueño de muchos vecinos, y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo, y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú, y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS, y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor, y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad, y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Música Música Gracias por ver el video. Muy bien, porque es un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Sus raíces se remiten a la música centroamericana, la cumbia, el funk, el rock. Las letras hablan de lo cotidiano, de los personajes que uno se va encontrando a lo largo de la vida. Hoy nos acompañan Federico Othman de Maipú en trompeta, Agustín Ridao en batería, Pato Caorci en voz, guitarra y producción artística, Alejo Mendoza Celis en saxo, Jere El Cerve en bajo y Javier Macera en guitarra. Realizaron una importante gira por la provincia de Córdoba y la Patagonia argentina. Estuvieron presentes en nuestra ciudad, en Maipú Canta 2017. Concretaron en el año 2016 20 presentaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Participaron en fiestas populares como Oktoberfest y la fiesta de San Patricio. Y compartieron escenario con importantes bandas como Los Pibitos, Caramelo Santo, El Chávez, Chala Rasta, Orquesta San Bomba. También son contratados por el municipio de La Plata haciendo shows en las plazas públicas. Y así nos vamos a presentar a ellos con toda la onda. Un fuerte aplauso para ellos, para Pichicho. ¿Qué pasa? Bienvenidos señores señores de todas las razas y todos los colores. Y disfrutó el Pichicho, un yšdemo modesto. Y esta canción, para contarte eso. Hay que escapar del punto de equilibrio y mejorar el punto de delirio Ese que llevamos bien dentro nuestro, es el que nos enseña los ojos Dando vueltas con la rutina que la mente te cebo y te patina Porque a pesar de no estar de acuerdo, sé que está amaneciendo con el pie estriendo Como un buen estado en su pizza, criado en un sistema capitalista Bien aceitado, bien en matecado, si tú es bueno, si tú es malo ¿Y qué pasa si de repente un día te pasa por encima una vida? ¡Ahí te das cuenta! ¡Ahí te das cuenta! Que la vida es una sola, sola, que lo vivimos como persona ¡Ahí te das cuenta! ¡Ahí te das cuenta! Que el que busca resultados exitos no tiene que hacer siempre lo mismo El dinero es lo que mueve al mundo, pero no se siente por un mal rumbo Hay que estar bien concentrado para no terminar siendo rechazado Por esa corriente tan fuerte, que al oponerse riesgo de muerte Pero a usted le gusta creerse que de a poco todo se se despierte Hay que salir del punto de conformidad, porque solo es un pozo de calidad Comenzar un viaje diferente, con nuevos desafíos, con no ser nueva gente Salir de abajo de forma emergente, inflar el pechón, levantar la frente Encargar la vida de forma contundente ¿Qué pasa si de repente un día te pasa por encima una vida? ¡Ahí te das cuenta! 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 Patricio Caborci, de la Escuela de la Costa de Puerto Madryn ¿Tu nombre? Julieta Zuno de Dero, de Escuela 35 Federico Schottmann, de la Escuela Normal número 18 de Maipú Bueno, hacemos música muy elegante y divertida Sí, exactamente, una fusión de un poco de géneros, de un poco de rock, de funk, de cumbia Sobre todo para que la gente baile, la verdad que estamos súper contentos de estar en Maipú por segunda vez Lo dijeron acá mis amigos de la banda, que son fusiones de ritmo, de rock, de funk, de cumbia Que lo llevamos todo a un proyecto y bueno, ese proyecto está caminando y está de a poco Cada vez estamos fusionando más ritmo, así que estamos contentos de hacer esas cosas Y nos divertimos mucho en el escenario, así que estamos bien No, la verdad que nos divertimos muchísimo, arrancamos ahí sentados en el público Y a nosotros nos divierte mucho que la gente también se divierta, eso sobre todo Y Maipú siempre nos recibe de la mejor forma, así que muy agradecidos por eso y súper contentos La gente lo reclamó tal cual, fue fácil Y está bueno porque volvemos y la gente nos recibe de una mejor manera todavía, así que eso nos pone contentos Espera, una cosa, le quiero contar a la gente Que los puede buscar en las redes sociales como arroba pichicho punto oficial Y pueden buscar en el canal de YouTube los videoclips de la banda Hace poquitos teníamos uno que se llama La Pluma Ponen pichicho, La Pluma y aparece, está buenísimo Exacto, y también en Facebook y pueden escuchar la música en Spotify Así que invitados todos los que no escucharon hoy y los que quieren volver a escuchar Así que nada, queríamos agradecer y por la buena onda La gente lo trató bárbaro, nos divertimos muchísimo Y bueno, esperamos volver otra vez A ver las palmas A ver si hacen par Palmas, 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 palmas Te pibito, que me hace pulpero Que ahora de grandes sueños expande A tus sectores, lugares, ciudades Quiero hacer todas las actividades Quiero ser ingeniero Música en metal Ser deportista y un buen productor Aprender a tocar un nuevo instrumento Poder innovar Pero hay que administrar bien el tiempo Usarlo con mucho razonamiento Siempre me surge el mismo timor Todo no se puede en la vida, señor Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Al cual 24 Horas no me alcanza, quiero 100 en el 100 Y tírame de panza el sol que el calor Sé que me la pierde Quiero poder ser un tipo fiel A mis sentidos, mis gustos y mis ideales Que son bastantes, pero todo real Pero sé que me sobra el tiempo Y un solo poder estar Tintado de culo En el sofá Quejándome de todo lo que pasa acá Prefiero correr de acá para allá Aunque el tiempo no me alcance Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede No, no, no Y baila que baila, ma puta canta Todo no se puede Todo no se puede Aprender frances y batería Todo no se puede Ir a yoga y a fotografía Todo no se puede Entrenar para un maratón Todo no se puede Aprender a bailar de Cristón Todo no se puede Todo al mismo tiempo No se puede No, no, no Todo no se puede Todo no se puede Todo al mismo tiempo No se puede, no, no, no Todo no se puede, todo no se puede Todo al mismo tiempo no se puede, no No, yo te digo que todo no se puede Todo no se puede, todo al mismo tiempo Pero para intentarlo Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro